La verdad es que el talento me he tomado la molestia de mirarlo en Google y hay casi 300 millones de entradas si sumamos la de español e inglés. Es uno de esos conceptos, algunos hablan de la época del talentismo, uno de esos conceptos muy manidos y muy utilizados. Entonces yo me voy a remitir a cómo ha evolucionado y el origen de la palabra yo creo que nos dice mucho sobre lo que es, eran las monedas, que en realidad más que la moneda era la balanza con la que los griegos y los romanos pesaban el peso del oro. Entonces yo creo que, y se llamaba talento, yo creo que eso refleja bastante bien lo que es el talento hoy en día. El talento yo creo que hasta ahora venía más, o sea, se resumía en las capacidades, en las aptitudes con P, lo que la persona en su currículo más formal sabía hacer. Y a mí me gusta más hablar de un talento asterisco, un talento que va más allá de las capacidades medidas por competencias, y va más a unas capacidades mucho más intangibles que serían las relaciones con las actitudes, con C, con P, las motivaciones que queremos conseguir y por último lo que yo llamo experiencias sutiles, esas experiencias que nos permiten aprender ciertas habilidades, cierto know-how que no miden las competencias pero que pueden determinar el que tú seas una estrella en tu trabajo o no. Yo soy de la opinión que hay tantos talentos como personas, no voy a entrar en las distintas clasificaciones de talentos que pueda haber o los tipos de inteligencia de Gartner y otros muchos expertos, pero yo diría que sobre todo en una era, en una economía de servicio donde lo que cuenta es ese servicio al cliente, esa experiencia del cliente, el talento es personal intransferible, es decir, hay tantas personas como talentos y sobre todo en esta era buca de volatilidad, incertidumbre, constante caos Yo creo que hay dos claves, la primera, bueno y están relacionadas, la primera es conocerte a ti mismo y para eso pues lo que decíamos al principio, mucha humildad y humildad requiere ser consciente de lo que haces bien y de lo que no haces tan bien, es decir, cuando las cosas no nos salen bien tendemos a culpar al entorno, a los demás y si por un momento somos capaces de ver por qué he fallado y qué he hecho yo para contribuir a que esto no haya salido como yo quería Esos son pequeñas píldoras que nos van a permitir mejorar y aprender cada vez y descubrir talentos que tenemos y sobre todo pues darnos permiso para equivocarnos Sobre todo gestionando constructivamente los errores, los aciertos y no conformarnos nunca con los resultados que obtenemos es decir, siempre cuestionarnos cómo podríamos haberlo hecho diferente, cómo podríamos mejorar y otra de las claves es pedir feedback a los demás, pedir a los demás la opinión, pero la opinión de verdad la opinión de cómo nos ven y cómo ellos piensan que podemos mejorar y eso requiere ser capaces de cuando nos dicen algo que no nos gusta porque si nos dicen que lo hacemos todo muy bien pues no vamos a aprender nada sin embargo cuando nos dicen algo que no nos gusta no nos va a gustar, nos va a molestar, nos vamos a poner tristes nos podemos deprimir un poco, pero es la única forma de aprender de aquellas personas que alguna vez en nuestra vida nos dicen oye esto, igual no lo haces del todo bien pues ser capaces de por un momento contemplar que a lo mejor tienen razón, no hace falta que se lo digamos oye mira, que me has dicho eso, tienes razón, soy un desastre, no pero sí hacer un proceso de reflexión y ver que igual podemos mejorar Pero la clave sería lo mismo, no puedes liderar un equipo si no te lideras a ti mismo si no te conoces a ti mismo y no eres capaz de controlar tus emociones y de saber llevar a ese equipo entonces la clave de desarrollar y retener al talento es identificar los tesoros que cada persona tiene porque todo el mundo tiene un talento y hay que crear, la clave es cultivar el entorno para que la gente nos dé lo mejor de ellos mismos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!